¿Por qué son malos? Eso que le están inyectando debe ser algo para dormirlo. Ah, no. Lo están metiendo dentro de una bolsa de basura. Qué terrible. Como pensar que una persona lo agotaran así. Es que en verdad son perros y son seres vivos. Y a mí no me gusta que maltraten a nadie. Esos hombres están locos. Me imagino a mi perrito. No, no tengo palabras. No sé, son gente sin mente, estúpida, que no entiendo qué ganan haciendo eso. La verdad que lo que yo veo, no mucho. Hay como un refugio de animales que hicieron ahí los de la Florida. Hacen la comida, hacen colectas para reunir dinero. No hacen nada como para ayudarlo en verdad. No he visto muchas organizaciones así grandes, simplemente en Facebook. No, en mi barrio no hay como instituciones o fundaciones que ayuden a la perrito. Sí, la verdad es que sí. Incluso todos los fines de semana aparece algún perro nuevo en mi pasaje. Eh, no. Donde vivo no hay muchos perros que hay gente. Sí, muchos. Y es bastante lamentable. Eh, sí igual, dentro de lo normal, sí igual hay perros. Sí, bastante. Incluso he visto perros con heridas ahí en el cuerpo. En la calle usualmente sí, siempre veo muchos perros. No tenía idea de esto y lo hago. Sí. No, no sabía. Que no es un delito alimentar a alguien. No, no lo sabía. Están en la calle y se van a terminar muriendo. No me parece correcto. Como salen en las películas, que los ponen en jaula y los dejan ahí hasta que los vayan a adoptar. Todos los videos que ahora se ven, como están las redes sociales y todo se ve y es feo lo que hacen. Yo creo que los tienen con mejor cuidado que en la calle y para que no se estresen o cosas así. En espacios grandes, con las vacunas al día, los alimentan bien. Yo me imagino una perrera algo malo. Van los perros en la calle, los toman, los echan a un camión y van a la perra. Cuando tú entras, te encuentras con como una cárcel de perros. Los tienen como en jaulas literalmente pequeñas en donde ponen como a 5 o 6 perros, así que no sé qué tan sanas sean las perras. Que se que hagan más refugios para animales. Tratar de que los puedan adoptar. Hacer como hogares de perros y que la gente los adopte. Así una casa para perros en la calle. Si yo tengo un perro, tengo que tenerle comida, tengo que tenerle una casa buena, tengo que tenerle gente que lo cuide. Si uno no tiene esos recursos, los vota después. Eso hay que cambiar. Si uno no cambia eso, va a seguir esto.